Con la firma del histórico convenio entre el Ayuntamiento de Estepona y el Servicio Andaluz de Salud para la construcción del Hospital de Alta Resolución, el alcalde José María García cumple el principal compromiso electoral adquirido con los esteponeros. Con la firma del convenio se pone en marcha un proceso que continuará con la supervisión del proyecto por parte de los técnicos del SAS y la posterior licitación de unas obras que podrían comenzar en marzo. Yo calculo que estas obras pueden estar empezadas en marzo, así que la primera piedra a esa invitaremos a toda la ciudad y presenciaremos que esto es una realidad. Dije que mi compromiso electoral era intentar conseguir el hospital, que era el número uno y la verdad estoy muy muy satisfecho porque ya no tengo ninguna duda que el hospital se va a hacer, que esto es irreversible y que más pronto que tarde va a ser una realidad tangible. La construcción del hospital se prolongará durante dos años. Todos los trámites administrativos previos ya están terminados. Pero está todo firmado, todo preparado, el dinero consignado presupuestariamente, en fin, todas las decisiones tomadas, todos los proyectos visados por los arquitectos, es decir, todos los preparativos están ya hechos. Tan solo falta esa supervisión administrativa, que es cuestión de pocas semanas, licitar las obras, sacarlas a concurso y empezarlas. El primer edil ha mostrado su satisfacción tras la firma del convenio con el SAS, recordando que el proceso hasta que se ha conseguido el acuerdo ha sido largo, desde que en 2011 se inició la limpieza de la parcela de restos arqueológicos. Posteriormente ha sido necesario demostrar la solvencia económica del ayuntamiento y suscribir acuerdos con otras entidades para asegurar la financiación de las obras. La lealtad institucional entre administraciones también ha sido fundamental. En un primer momento tuvimos que despejar la parcela de restos arqueológicos, que era un problema que había, después ha habido que hacer la consignación presupuestaria, demostrar la solvencia económica real que tiene el ayuntamiento, suscribimos también algunos convenios con la diputación y con ayuntamientos de la zona, que están dispuestos a aportar parte del dinero para construirlo, pues ahora tienen la oportunidad. Y en los últimos meses ya han sido, en fin, unas conversaciones muy intensas, muy fructíferas, como digo, con mucha lealtad, con mucha franqueza por parte del Servicio Andaluz de Salud y, por supuesto, por parte del ayuntamiento. Y fruto de esa colaboración, cuando se quiere, se puede, y cuando dos administraciones se ponen a trabajar de manera conjunta, con buena predisposición, los resultados están y los resultados están ahí ya. Tras la firma del convenio, los próximos pasos serán la supervisión del proyecto por los arquitectos del Servicio Andaluz de Salud y la licitación de las obras por un importe que rondará los 17 millones de euros. El ayuntamiento valorará en el concurso la oferta más ventajosa económicamente y también que se garantice la solvencia de la empresa constructora y la calidad de la construcción. Si toma marcha, según lo previsto, las obras del hospital estarán terminadas en la primavera de 2019. El sistema de concurso que vamos a establecer es el que haga la oferta más barata para el ayuntamiento, siempre que sea una empresa que tenga solvencia técnica, solvencia económica, nos garantice cumplimiento en plazo de la entrega de la obra y, por supuesto, una calidad constructiva de acorde a los estándares establecidos. A partir de ahí, esa obra que quiero que empiece en el mes de marzo, no más tarde del mes de marzo del 17, que está ahí ya, pues el 17 está ahí ya, o sea, el mes de marzo empezaría y este tipo de obra dura en torno a dos años. Así que si todo va como esperamos y como estoy contando, para la primavera del 2019, o sea, dos años desde hoy, tiene que estar esa obra terminada. El consistorio afrontará la financiación de las obras plurianualmente en tres ejercicios y con la colaboración económica de otras administraciones como la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de la Costa del Sol y los municipios del entorno que también se beneficiarán de esta infraestructura sanitaria.